Si supieras lo que siento cuando me acuerdo de ti Parece que veo tu imagen cuando me acuesto a dormir Pero eres algo prohibido, no debo pensar en ti No sé qué maldice a Dios, ¿por qué me castiga así? Porque en verdad yo la amo, por mí no la miro sufrir Señor, si ese es mi destino, no importa amor, es por ti Señor, mándame un consuelo, si quieres verme feliz Tú puedes hacer que me ames, y se acabe mi sufrir Y si yo me vuelvo loco, te voy a culpar a ti Yo nunca hubiera querido enamorarme de ti Pero ahora mi amor, ya es tarde, ya estás muy dentro de mí Y te llevaré conmigo, hasta el fin de mi existir Señor, mándame un consuelo, si quieres verme feliz Tú puedes hacer que me ames, y se acabe mi sufrir Y si yo me vuelvo loco, te voy a culpar a ti Caja de rastras, llegué hasta la barra Un mezcal, le pedí al cantinero Una copa y después la botella Al vino que sobra es el lindero No te fijes si me ves llorando O me quedo tirado en el suelo Esta pena que traigo en mi pecho Tan profunda me está desangrando Te di todos los lujos del mundo Te elevé ante mi Dios que es sagrado Como a nadie en el mundo te quise Y hoy con otro, tú me has engañado Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Te me ahogaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias Al postor que te llegue primero Hoy comprendo lo que dice el dicho Que el dinero no es todo en la vida Tú me diste tu amor por mis bienes Como un loco te amé sin medida Y a mi espalda a otro le entregabas El cariño que a mí me fingía Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Te me ahogaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias Al postor que te llegue primero Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Que culpa tengo de quererte sin medida Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Que lugar a amarme De ser sin pues me nur de am MATT Tengo una hora de diem네 Quiero irme a amarme Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que esté muerto Mira Lenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque es la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay nos veremos otro día Mi Lenita La vida es prestada, lógico es decirlo Música Tomando unas copas dijo salvador A mi si mañana se me dobla el pino Dios perdone el alma de este pecador Música Alguien le contesta con aires de arranque Dime a quien le contesta conmigo Dime a quien le canta le dijo marcial No creas que la muerte por placa me espanta Y algún día me lleva también soy mortal Música Conmigo te matas si quieres ahorita Pero a la cintura manos he metido Música Quisieron tirarse dentro la cantina Música Pero sus cuatachos metieron la paz La lumbre se apaga mas luego encandila Me da sentimiento decir lo demás Música Música Acacias arreglados dentro de la barra Música Cervezas tomaba sin más discusión Música Cuando una chamaca ni alta ni chaparra Llegó a esa cantina como maldición Música Era su cholita por la que peleaba Música Por la que esos hombres se habrían de matar Por eso en guerrero los hombres se ataban Las hembras bonitas no saben pagar Música Los dos la tomaron de sus blancos brazos Música Diciéndole chole que vas a tomar Música Pero en eso suenan certeros balazos Los hombres bien muertos vieron se rodar Música Así se acabaron dos vidas prestadas Ejemplos para otros que vienen atrás Mientras que sus ánimas sean perdonadas Tus restos en chonta descansan en paz Música En tanto tiempo que anduve de mis sueños Música Nunca en la vida yo había podido encontrar A una mujer que me agradara luego luego Tanto que anduve y hasta aquí la vine allá Música Música Te fui con ella hasta donde pude decirme Música Amame niña que al final de ser pa' mí Pues por lo tanto yo podría hasta ofrecerle Las ricas flores cortadas de mi jardín Música Era un consuelo para mi pecho agradable Música Música Su resistencia corazón inconsolable Y ella me dijo nos veremos otro día Música 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 Varias razones de a montón yo le mandé Y sus respuestas también me mandaba a ella Se llegó el día pero al fin nada logré No tuve la honra de arrimarme junto a ella Que las razones que le envié le preguntaba Música Cual era el nombre que por siempre yo ensalzaba Música Mando decir que Francisquita se llamaba Y en lo adelante yo con ella no contara Música Música La última vez que yo recibí su recado Me contestó toditito y no fue nada La muy ingrata me resolvió con enfado Si por mí sufre yo por ti no sufro nada Música Mejor me voy para no ver mi desea De aquella joven que bastante me agradó No se me olvida su belleza y su mira Que ayer de tarde por esta calle pasó Carmelita vuela mis praderas Con tus alas de color azul Luego, luego no sea que me muera Carmelita si no me amas tú Música En vergeles y flores hermosas El perfume de nardo y jazmín Música Se hallarán nuestras almas dichosas Mi humilde cabaña Porque en ella te quiero adorar Música Música Con dinero y carmel a mi lado Qué pasión me podría dominar Música Bastaría con tenerla a mi lado Para ya no sufrir mi pena Música Ya me voy carmelita Ya me voy carmelita de mi alma Tú perdonas y mal te ofrendí Música Ya sabrás que en mi pecho no hay calma Porque lejos te encuentras de mí Ya sabrás que en mi pecho no hay calma Porque lejos te encuentras de mí Música Música Quiero que escuches bien de mi vida En estas notas de mi cantar Música Música Entre mis sueños encantadores Siempre soñando con la ilusión Música Que tú eres mía Que yo soy tuyo Que nos queremos con la pasión Música Música Pero a ti joven Que eres tan linda Como las flores de mi jardín Música Por tus encantos Mujer divina Aunque en tus brazos me muera al fin Música Música Eres hermosa y tan divina Que desde el cielo Dios te volvó Música Son tus ojitos de perla fina Tus lindas trenzas de tornazón Música Música Mi florecita no sabes cuándo Cuándo te quiero con devoción Música Música Pues di mi vida Si mis cantares Le dan ternura A tu corazón Música Ya me despido Flor campesina Fuiste la causa De mi inspiración Música Ya me despido Mujer divina Y aquí te dejo Mi corazón Música 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 Si me escuchas felicitas Mis quejas Te vengo a dar Música Música Como linda y exquisita Mis faltas Perdonarás Música Los tormentos Que en la vida Música Sufre mi alma Sin cesar Música Música Es por ti Brenda querida Tu amor Me acelerar Música Música Siendo la más consentida Tú no me Supiste amar Música 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 Supieras Y comprendieras Lo apasionado Que estoy Música Música Si quiero un beso Me dieras Es prueba De tanto amor Música Cuando el amor Es inmenso Música Música Me domina Me domina El corazón Música Haces sufrir A mi excelso Y a la imagen De mi amor Música Te afanas Y me embelezo Y te rindo Adoración Música Desde el dichoso Momento En que vi Tu linda paz Música Yo vi el ángel Más hermoso Que no había Visto jamás Música Pero no seas Homicida Música Ven Mitigar Mi dolor Música Amarga paso La vida Y vivo En desesperación Música Porque a mi nadie Me estima De mi parte Solo Dios Música Eso mismo Tú lo hicieras Amapolita De abril Música Si quiero un beso Me dieras De verme Tanto sufrir Música Con el pecho Traspasado Música Por los largos De tu amor Música Me despido Me despido Apasionado Ay que cruel Separación Música Ay de Dios Tendrás el pago Si ha sobrado Sin razón Música Por quererte Mujer consentida He perdido He perdido De mi alma La fe He perdido Esas joyas Queridas Que me dieron El ser y la vida Y cuidaron De mi En la niñez Música Por tu amor He fingido Esas leyes Que dio el pueblo Israelita Moisés Te he olvidado A tan santos De veres Te adoré Como aquellos Infieles Por tu imagen A Dios Descresir Música El primer Mandamiento Nos dice Ama a Dios Sobre todas Las cosas Y este amor Que tanto Se me exige Te lo he dado Y en ti Solo existe Porque tú eres De mi alma La diosa Música El segundo Precepto Creo que es No jurar Nombre de Dios En vano Y yo ingrato He jurado A la vez En el cielo Seguirte A través En la gloria Hasta verme A tu lado Música El tercero Muy bien Se contesta En rendirle Obediencia Al creador Santificando Los días De fiesta Y yo rindo Oculto A tu belleza Estaciándome Solo En tu amor Música El cuarto Mandamiento Nos manda Honrarás A tus queridos Paredes Y yo ingrato En orgías Y parrandas Por las calles Reuniones Lefanda Te consagro En mis dulces Cantares Música En el quinto Muy bien Se refiere No matar A nadie En la vida Pero si En brazos De otro Te viene Esa ley Sacrosanta Infugiere Convirtiéndome En cruel Homicida Música En el sexto Muy bien Se prohíbe Ornicar Porque es Un adulterio Y yo digo Que eso es Imposible Porque al verte Con tanto Sublime De mi amor Será el único Anhelo Música Música que en el mundo mientras viva yo. El octavo él no levantará a ninguno falsos testimonios, si en reuniones llegó a difamar a mi prójimo sin vacilar, que ese crimen me exige el demonio. El noveno él no codiciará, en el mundo las cosas ajenas, pero al ver tu seductura paz, si casada te veo soy capaz, de adorarte aunque marido tenga. En el décimo él no deseará, la mujer que tenga a su marido, y yo a las casadas quiero más, porque en ellas puso Satanás, el amor más dulce y atractivo. Para que los coros celestiales, nos reciban allá en la mansión, es preciso que ante los altares, un digno sacerdote juntaren, nuestras almas unidas las dos. Me despido, adiós raro portento, adiós blanca azucena de amor, adiós dueña de mi pensamiento, ten presente que estos mandamientos, los consagra en tu nombre el autor. El día que yo muera, pido a mis amigos, que publiquen pronto quien ha fallecido, para que se enteren las hembras que un tiempo, en un buen momento gozaron conmigo. Quiero en mi velada, se encuentren contentas, que canten en coro, que yo allá estaré. Aunque esté tendido, estar escuchando, esos lindos labios, que un tiempo de ser. Cuando ella me lleve, para el cementerio, ya no quiero llanto, que con el resto. La banda tocando, me va acompañando, lo que solo en vida, y aún ya no soy. que mi tumba se halle rodeada de viudas, cantando canciones, pero con amor. que mi tumba se halle rodeado, me va acompañando, y si no hay cerveza, aunque sea gimador, que la más bonita, me cubra la cara. con un puñonero y su ropa interior, con un puñonero y su ropa interior, para que me lleve ese grande recuerdo, que cubrió su cuerpo, que ya me entretene. Música Suenen tristes instrumentos, suenen porque ya es muy justo, lloren toditas las aves. Porque se ha llegado el tiempo, de que se acaben mis gustos, ya voy a entregar las llaves, las llaves voy a entregar, de mis gustos y alegrías, ya no volveré a cantar, como antes los divertía. Música ¿Dónde está aquel torrente, donde antes los divertía, cantando versos de amor? Música Me ha pasado lo que al tiempo, se le va llegando el día, permanente solo es Dios. Música Así me figuro yo, caminando por mis gustos, hago de cuenta que estoy, sepultado en un sepulcro. Música Mi pecho no se ha acabado, mi voz la que se ha apagado, ay Dios en que pararé. Música Cuando llegue yo a un pandan, y oirá que están cantando, ya no más me arrimaré. Música Aunque quiera yo cantar, va a disipar mi pasión, considero no llegar, donde da la entonación. Música Pronto vendrá mi relevo, de mi pero cuando acabe, ese día se ha de llegar. Música Considero que ya debo, entregar a otro las llaves, y que quede en mi lugar. Música Eso me da sentimiento, que se llegue la ocasión. Música Si recuerdo que en mis tiempos, canté como un fiel borreón. Música El consuelo que me queda, de los que hoy se están recreando, con su pecho y con su voz. Música Cantan como primavera, pero ya van caminando, llegarán a lo que yo. Música Me despido, cielo injusto, donde quisiera acordar. Música No se engrean tanto en el mundo, porque se llega a acabar. Música Yo fui uno de tantos, que deje mi tierra, con solo el propósito de progresar. Guiando mi destino, esa triste frontera, que al verme tan pobre, la soñé cruzar. Más nunca olvidé, que mi hermosa familia, poquito a poquito, se quedaba atrás. Música En esa frontera, la sé en el desierto, sentí muchas veces, que me iba a vencer. Pero el grande orgullo, de ser mexicano, fue quien me decía, no debes caer. Tengo una familia, por quien volvería, que a mi me quiere, y yo quiero también. Música Hay muchas familias, pensando que su hijo, su hermano paisano, de ellos se olvidó. Tal vez está creyendo, que hicieron dinero, y al tenerlo todo, ya no regresó. Les pido en mi canto, que ya no nos juzguen, pues tal vez cruzando, murió y no llegó. Música Hay que recordar, a los que no llegaron, que dieron su vida, intentando cruzar, para hacer dinero, y matarles el hambre, a los que dejaron, sufriendo a esperar. Y los que olvidaron, aquí a su familia, creo que no debían, la frontera cruzar. Música Cielo fronterizo, tú que has visto todo, dile a aquellos padres, que es lo que pasó. Dile a esas familias, que su ser querido, bajo tu desierto, o en el río murió. Y los que olvidaron, aquí a su familia, que los dejaron muertos, eso es lo mejor. Música Nadie es eterno, en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto sufre, y suspira, por la vida, del amor. Música Todo lo acaban, los años, dime que te llevas, tú, si con el tiempo, no queda, ni la tumba, ni la cruz. Música Cuando ustedes, cuando ustedes, me estén despidiendo, con el último adiós, de este mundo, toquen lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve, de un sueño profundo. Música Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres, a perder, después te, resignarás, cuando ya, no me vuelvas a ver. Música Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte, y que la gocen mucho, ya no hay tiempo, de llorar. Música No lloren, por el que muere, que para siempre se va, vale por los que se quedan, si los puede, ayudar. Música Cuando ustedes, me estén despidiendo, con el último adiós, de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve, de un sueño profundo. Música Sufrirás, llorarás, llorarás, mientras te acostumbres, a perder, después te, resignarás, cuando ya, no me vuelvas a ver. Música Música Música